Procura ver el segundo a Felipe Campos, maniobra personal, se mete al área, Campos y el centro azul, el Sacha, lo voy a cantar, tiró, manotazo del barrial, insistencia de Felipe Campos, rebate, aquí va Ropa, Leighton, Leighton por dos, lo evita, atajada por el... ¡Ya sabe! Y viene el primero, 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 viene el primero el Sacha, ¡Gol! Allí este le pega a Lindo, lo marcan entre varios, sigue Luna, Luna filtra el pase, ¡Mira el empate! ¡Gol! ¡Gol! Y atención con esta carga sosa para el Sacha, que está en el punto a esperar, y viene el segundo, ¡el remate, gol! ¡Gol! Luna y el centro para López, el pivoteo perfecto, viene el empate, te lo perdiste Maxi, había sido... Y un nuevo centro aéreo, arriba el pivoteo, atención López, y lo vuelve a perder, y lo vuelve a dilapidar el cuadro de Copi... Para Jorge Luna, ahora sí viene el envío franco, atención arriba, golpe de cabeza, manotazo, Betón Nassioli, la zurda y se lo pierde Castro, y se lo pierde Castro... ¡Gol!